Hola, hola chicos, soy Jacob HP, soy Jacob HP Aquí ando reportando que se cayó un poste, se cayó un poste aquí de Telme Es en la avenida Roberto Guerra, está la calle tapada Para que vean que no les miento, aquí está el poste caído Aquí está, las aguas de la Roberto Aquí vemos el poste caído Miren, no pueden levantarlo Se cayeron dos postes, vemos los postes aquí tirados Están completamente los postes tirados, ahí vemos Cómo andan levantando lo que es el poste, los de ahí Vamos a ir por tarjetas, como quiera para repartir las famosas tarjetas Voy a la camioneta, ahorita vengo para checar Poste caído, poste caído en la avenida Roberto Para que no circule por aquí, está completamente aquí Espérame, está completamente aquí cerrado Se me dieron las tarjetas, voy a ir por las tarjetas Hola Jacob, ando reportando aquí para que no pasen por aquí No pasen por esta avenida, porque no te van a dejar pasar Vamos a ir por tarjetas Se cayó, se cayeron, chinchero Vamos a checar los postes caídos Están los postes caídos Ahorita les muestro chicos, se cayó, se cayó, se cayó ¿20 pesos? No, 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 no ¿Qué será bueno? ¿Cuánto vale? ¿Pregunta cuánto vale? Déjalo, toma aquí Chequen bien Reportando el poste, ahí anda lo de Telme Haciendo su trabajo Chequen aquí Se dobló Y aquí vemos, aquí Chequen nomás Se cayó el poste Está cerrado aquí Está cerrado acá Vamos a ver la tarjeta de ellos Ahí va mi tarjetita, lo que se les ofrezca Toda la orden de toda la comunidad Estoy influencia y voy a regalar dinero el viernes Si comparten mis transmisiones Ganan dinero, aplica para todas partes de la república ¿Cómo no supo que escribí el poste, lo chocaron? Se dieron cuenta Ahí sabe todo, ahí le pueden dar toda la información Mira, bueno, ahí está Bueno, sí, chequen, están buenas transmisiones De hecho, anduve repartiendo Arreglé el puente de Los Ángeles Me dicen, Jacob, ¿cómo que regalas manos? Yo dije, claro, yo regalo manos Yo ayuda a la gente de muchas maneras Si tú tienes 50 bloques, te los pongo gratis No te cobro nada Ya en esta parte de la república Bueno, déjate, chicos, aquí Ahí está, estamos checando aquí Lo que pasó aquí Pues, dejen aquí, chicos Pero dejen, voy a la paletería Porque dejé a alguien aquí Tengo un acompañante Dice, Jacob, aún busco mi bastón No ha buscado su bastón Natalie Hartgen Saluda, Sonia Mota ¿Aquí está? Sí, espera Está Espera, mano ¿Aquí está? ¿Aquí? Dice que tiene por aquí ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Cuánto le doy? ¿Qué? ¿Aquí está? Sí, pero cuánto se le doy? ¿También le encanta? Sí, vamos ¿Ahora? ¿Cuándo le está? Bueno, bueno Que te dé una de una de una de una de una de las ¿Aquí está? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Está bien? Saludos, vamos para acá. Estoy aquí en la Zagua de la Roberto Guerra. No, aquí ando, es que lo que pasa es que yo vine para acá a comprar unas ricas, deliciosas aguas aquí en esa parte. Y se cayó el poste, se cayó el poste. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ah, como que hubo un choque, chicos. ¿O qué fue lo que pasó? El poste ha caído. Dice, ayúdame, Jacob. Se me antojó un agua de limón y dice, las grandes. Oh, grandes, no hay ahorita, no hay agua grande, son puras aguas chicas. En 20 pesos vale el agua chica, 20 pesitos. Ahí estamos checando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Chocaron? ¿Chocaron? Dejaron mis tarjetitas, Diego Chope, influencer, y regaló mano de obra. Si tienes 50 bloques, te los pongo gratis. Ando en todas partes de la República Mexicana poniendo a Matamoros en alto. Es lo que digo a la agencia, Rígolo Tomaro lo recuerdan por cantar. Juan Tomasa llegó que regalar la mano de obra en construcción. Llevo dos años regalando mano de obra. Dos años se quitaron. Andaba aquí, compraron el agua fresca y qué pasó, qué pasó. Más que nada para que la gente no circule en ahorita, ¿verdad? Porque circulan y se van a topar aquí, que no van a poder pasar por acá. No se ve como... Ahí está mi tarjeta, lo que se te ofrezca. De hecho, reparé el puente de Los Ángeles ayer, no sé si me viste en la noticia. Fue en la noticia y me realizó. Estaba el puente, todo caído, que sonaba cayendo. Pasaba la gente y te caías, te sumías, te manchaba de caca. Y ya, aquí lo reparé. De lo que yo, un monetito, ayuda a la gente. Sábado y domingo. El sábado voy a andar repartiendo mandados y voy a repartir ropa. Si tú comparte, te ganas dinero, si comparte la transmisión esta. ¿Cómo se llama? Así en la página se llama Yeko Achapé. Yeko Achapé Noticias o así. Así me localizas. Hoy te dije, voy a aprovechar que ando por aquí, porque andaba aquí en las aguas. Sí, aquí en la de Roberto Guerra. No, eso sí fue un golpe, ¿verdad? Fue un choque. Estamos en la de Roberto Guerra, esquina. Roberto Guerra, esquina. Saludos para todos los que están compartiendo. Los voy a apuntar para que se gane el dinero gratis. Acompañado ando aquí a mi querido... Al Yeko Achapé. No, hombre. Es que aquí lo que pasó, lo más seguro es que un compa chocó con ese y tumbó el otro. Lo jaló, ¿verdad? Lo jaló, no? Sí, pero voltearon para que lo vean. Chequen bien. Ahí vemos el poste. Cómo están manejando aquí lo de Telmes. Ahí vemos a él, al compa. Ahí andas poniendo la vida. Para que chequen y valoren eso. Ahí vemos. Vamos a hacer un pequeño TikTok. Bájate de ahí y te vas a caer. Ahí está. Va a ser un TikTok bien bonito que va a salir. No, para qué creer, que lo mal de Dios. No, para lo bueno que tiene el famoso Arne. Ahí vamos. Ahí lo vemos. Estamos checando. Para que chequen cómo exponen la vida. Esto lo tienen que valorar. Tienen que aumentarles el sueldo. Aumentenle unos 100 pesitos más por día de perdido. Porque donde él se cae y se llamaba. ¿Sí o no? Con 100 pesos más te animarías a hacer eso. Y te dan unos 300 de salario mínimo. Y que sobre 100 pesos. Está bien de perdido. Y así ya perdió. Ya suba los 100. Está peligrando a que se quede. ¿Te imaginas? Ya no es reparable de su... Hijo, cuando uno se caiga ya valió. Dice Anabí Gómez. Saludos, soy nueva seguidora. Saludosita. Lo voy a apuntar para que se gane dinero. ¿Te da cuenta que se queda el sancho con todo? ¿Y el sanchito? ¿Qué quieres? Sí. Bueno, allá es raro en que yo respeto todos los géneros. Acepto de todo. De ahí, de todo. De hecho, tengo un departamento. Si a ver, que si te ofrece hago descuento del día 50%. ¿Está padre? Másito con el caladrón. De rato voy a andar rifando 10 horas de alberca al gato. Nomás con que compartan y rifa de alberca. ¿Está bueno? ¿Todos mis programas? Tengo mal y 8 programas los manejo yo solo. Vamos para acá, para checar aquí. Vente, vamos a caminar. Sí. Voy de volar. Sí. Chequen, ya me voy, chicos. Ya me voy. Estoy reportando aquí un pedacito. Ya me voy a ir porque ya tengo que ir a casa a descansar. A ver. Chequen. Está el poste caído. Aquí vemos al compa de aquí que está haciendo por la vida. Bueno, ya me voy a ir. Necesito irme ya. Nomás estoy reportando para que ustedes nos pasen por esa avenida que es traficada. En la parte de aquí pasan carros y están pasando por la parte de allá. Tengan cuidado de circular por esas partes. Tengan mucho cuidado. ¿No? Vámonos. Ya me voy, chicos. Ya me voy. Ya leí mi tarjeta. Bueno. Vámonos. Déjalo en mi tarjetita, compa. O ya se la di. Vamos. Ahí la tarjeta. Ya me voy a ir. Ahí te doy mi tarjeta. Voy a ir. Rifa y dinero gratis el viernes. Recuerda que todo lo que hago aplica para toda la República Mexicana. Ahí está. Si tienes 50 bloques, te lo pongo en gratis. Si tienes una cubeta de pintura, te pinto tu casa en gratis. Más no viralizan en toda la República Mexicana, va a poner a Matamoros en alto. Ya tengo miles y miles que me apoyen. Vamos. Ahí están. Ya nos vamos. Vamos a checar para acá. Saludos a Natalie. Sigo buscando un bastón. Siguen buscando un bastón. Se perdió un bastón. Si alguien ve un bastón tirado, se perdió un bastón. Siguen buscando un bastón extraviado. Se extravió un bastón. Déjenme. Todos los carros se están dando vueltas por aquí porque no se pueden meter por acá. Ahí andan checando los carros. Ahorita que se dé la vuelta me cruzó yo. Está un poco peligroso. Está peligroso. Está peligroso. Está muy peligroso todo esto, chicos. Ahí están. Ahorita los voy a apuntar, chicos. A los que compartieron los voy a apuntar. Chequen bien. Voy a prender la camioneta porque está horrible el calor. Jayco necesita con su aire acondicionado. Chequen bien el aire. Primero la prendas. Ahora prendas aquí. Ahí está. Voy a apuntar ahorita. ¿Quién compartió esa transmisión? Quien haya compartido la transmisión lo voy a apuntar. Pero no hagan menso a Jacob. Sean honestos. ¿Quién compartió? Jacob se le ve la carilla de menso pero es bien abusado. Es más abusado que un inteligente. Lo más inteligente de la tierra. Saludos desde el playón. ¿Quién compartió? ¿Quién compartió? ¿Quién compartió? Recuerden que tiene que aparecer el monito que compartieron. Bueno, chicos. Esto es un video donde se cayeron unos postes. Y está bien peligroso lo que es aquí porque están los postes caídos. No circules por aquí porque si circulas te va. Y andas a las carreras vas a llegar tarde al trabajo. ¿Ven este chinchero? Llegué tarde al trabajo. Diana Álvarez ya compartió. Vamos a apuntarla. Chinchero. Chinchero. Diana. Álvarez. Dianita. Ya está. Dice Josep que lo apunte. Vamos a apuntarlo. Jo. Sep. Josep. Sector. Ya apuntamos a Josep Tor. Ya estás apuntado a Josep Tor. Josep Tor. Ahí está Josep Tor. Antonio. Saludos desde Guadalajara. Dice. Es cuando voy a guardar la cara. Antonio Casas. Jamie García. Aquí no vas a punto chicos. Ya tenemos bien conectado. A la máquina. Tenemos a 100. A la... 103. A la... Una captura. Captura. Captura de Victoria. Captura de Victoria. Ahí está. ¿Quién más apuntó chicos? ¿Quién más apuntó? Elizabeth. Dice compartido. Vamos a poner Elizabeth. 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 Cabrera Lucio. Cabrera Lucio. Ya tenemos Cabrera. Carla Zapata Rodríguez. Zapata. Rodríguez. Ya tenemos a Rodríguez Zapata. Olda López. Olda López. Betty Sánchez. S-N-S-H-N. S-N-S-H-N. Ahí está. Vamos a apuntar a... Reinaldo Tamales. Reinaldo Tamales. Reinaldo Tamales. Quiero un tamal. Reinaldo Tamales. Reinaldo Chinchero. Reinaldo Chinchero. Tamales. Ya te apunté tamales. A ver Antonio Casa dice. Jacob, ¿cuándo vienes a Guadalajara para invitarte unas tortas ahogadas? Voy a checar si puede ir el próximo mes. El próximo mes voy a checar. Yadiru Torres. Vamos a apuntar Yadiru Torres. ¡Ah! La 142. ¡Ay! Me cago en la leche. Tienes que haber una, dos, tres. Vamos a tomar un video allá de cerquita. Espérame. No, ¿tenes para qué apuntes ahorita? No quiero hacer. Espérame. No. Déjalo ir para allá. Para que chequen qué fue lo que pasó. Fierro. Vamos a checar qué fue lo que pasó ahí. Voy a ir para allá. Para checar qué fue lo que pasó. Ahí voy. ¿Le pegaste? Sí. Sí, un carro. Lo bueno es que voy tomando el video porque el carro lo están pegando muy acá. Chequen bien lo que voy a hacer, chicos. Vamos a ir para acá. Ya se va, pues, señor. Está abandonado el carril. Lo bueno es que aquí estoy nuevo en vivo. Aquí mi gente me respalda. ¿Dónde está la gente? Chequen, gente. Vamos a checar aquí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Sí, sincero. Vamos a checar aquí el poste que se cayó. Me voy a dar la vuelta acá. Chequen bien. Ahorita los voy a apuntar acá en público. Primero vamos a checar aquí qué fue lo que... ¿No? ¿150? ¡Ay, yo 150! ¿Cómo que la gente le...? Vete para acá, pónese con dedos y ahí te paras. Aquí irá. ¿Para qué? Porque a la gente le gusta ver esto. Le gusta ver los accidentes que pasan en nuestra sociedad de Matamoros. A ver. Aquí estoy. Ahí está. Ahí está. Si quieres... ¡Ah, la paleta la estáis haciendo! Voy a subirme en la parte de arriba, chicos. Vamos a checar acá. Chinchero. Dole un bastón a la... Chinchero. Me está derretiendo la paleta Chinchero No pasen por aquí chicos No pasen por aquí porque se les va a caer el poste Espérame chico Chequen como está aquí el poste Allá me compas poniendo la vida Si es de aquí de Telmex Tengan cuidado como quiera a circular aquí Carlitos el de gris ¿Dónde está? Así Carlitos el de gris Ahí está Ahí está el compa Carlitos el de gris ¿Te sorrera Carlos? Chequen bien como está el poste tirado en Telmex Tengan cuidado chicos No circulen por aquí Chequen aquí como está el compa El compa está exponiendo la vida No circulen chicos No circulen por aquí Porque te va Aquí le pusieron esto a la calle Para que nadie se meta En la parte de acá Se están regresando todos los carros Se están regresando Porque aquí vemos esto Aquí me informe Joaquín Aquí Jacob HP reportando Esto que pasó aquí Y el poste lo van a arreglar Creo que lo van a pegar Y allá se cayó el otro poste Ya mero me despido Aquí ando Jacob HP informándole Jacob HP Jacob necesita un bastón Le hurga un bastón A Henry Washington Quiere un bastón Chincheron Hombre no Me quemé Estoy en caliente Me voy a la chamusquina Me quemé Porque tengo rojo aquí Andaba en sus días Ni que día ni que nada Me manché de Ustedes ven con la paleta de tamarindo Que tenía Una paleta de tamarindo Ni que andaba en su día Ni que ocho cuadros Yo me manché de paleta de tamarindo Vamos a apuntar Deja apunto Dejen agarro la Voy a agarrar la pluma A chinchero acá está la pluma Acá está la pluma Me equivoqué Iba a agarrar otra pluma diferente Pero no Aquí está la pluma A ver la pluma ¿Quién apunta? ¿Quién apunta? Dinero gratis el viernes Dice Hay nosotras cosas Otras colonias Sin internet De Telme Jaja Neve Los reyes Manda saludos A Damaris La negra Saluda a Damaris La negra ¿Cómo está la negrita? ¿Cómo está la negrita? A ¿Cómo está la negrita? Vamos a apuntar A Neve De los reyes Neve ¿Cuántos conectados? ¿Cuántos conectados? Ah, para acá sí Sí, abuelita Mira, abuelita Chema Hay que traje a mi abuelita La Chema Mi abuelita Está malita No puedo hablar bien Porque le faltan unos Todos los dientes Chinchero Neve ¿Qué? Mayra Sandoval Mayra Sandoval ¿Por qué no? ¿Cuál es Mayra Sandoval? ¿Mayra sí? ¿Aquí hay Mayra Hernández ahora? ¿Hay dos Mayras? Mayra Chinchero Hernández Ya está Mayra Hernández Cada vez más visitas Jacob Sí, más visitas Gracias a Dios Ahí la llevamos Ahí la llevamos Y gracias a mi público Que están apoyando Jacob HP Jacob HP A ver chicos ¿A quién más apunto? ¿A quién más apunto? ¿A quién más apunto? ¿Che quién está apuntado? Vamos a apuntar a Erika A ver Vamos a apuntar Sergio Ramírez Sergio comparten Para que tengan dinero Sergio Ramírez Sergio Ramírez Ya está Sergio Ramírez Reyes Rangel Guadalupe Grandia Reyes Rangel Guadalupe A ver Reyes Reyes Rangel ¿Rangel qué? Guadalupe Guadalupe Ya está Nenita de Hernández Nenita De Hernández Chequen chicos Lo que está ¡Ah! En el poste Se les cayó Ahí van Ahí van Eso Tilín Tú puedes Tilín Ahí va el Tilín Agua Agua Doña Se le cae a la Doña Por poco Se le cae en la cabeza A la Doña Y vemos a la Doña Que va corriendo Ahí van Van moviendo El famoso poste De la Abundancia Chinchero No se puede Ahí está Chequen bien Cómo está el poste Alan sudando La gota gorda Ya saben Que les estamos tomando Unos buenos videos Se están posando Se están luciendo Ustedes luzcan Si no pasa nada Aquí está J.K.H.P J.K.H.P Noticias de todo un poco Recuerden que son noticias personales Andaba comprando La famosa malteada Aquí en las aguas frescas Y resulta que vi esto Recuerden que yo no hago esto Pero como yo lo vi Pasó en mi caso Tuve que reportar esto El poste caído A ver si no se le cae a alguien Ahí vemos La situación que está pasando Hoy en día Chequen bien Chequen bien aquí Cómo está pasando ahí Todo eso Ahí vemos al Tilina El Tilina El Tilina Ahí va el Tilina El de la bicicleta Mira eso Tilín Vamos Tilín Tú puedes Tilín Ahí vemos al otro Tilina no está aquí Y ese pueste Aparentemente ya lo regaron ¿Cuál lo regaron? Aquí vemos a lo Dicici Ahora Chinchero ¿Cómo lo hago para Chinchero? Espérame chico Lo voy a Chinchero Ahorita los apunto Ahí vemos al Don Que le falta Que le cayó un lente ¿O qué era? Alguien que le compra Un lente al Don Le falta un lente A ese Don Oh se cayó Mira No lo tiene bien ¿Qué le pasó? Chequen el Don Le falta un lente Le falta un lente Se le cayó Pobrecito Pobrecito Ahí vamos checando Vamos a apuntar Vamos a apuntar ¿A quién apunto? ¿A quién apunto? Toc, toc, toc Toc, toc, toc Apúntame Chilo Fuentes Vamos a apuntar El famoso Chilo El Chilo de la abundancia Porque me enchilo con él Chilo Fuentes Ya está Chilo Fuentes Apúntame Erika Valdez Torres Ya está Valdez Torres Sonia Sonia Mota Sonia Mota Saca la Mota No es cierto Sonia Sonia Mota Ya está Sonia Mota Eli Almazar Es que se apellame Mota Eli Almazán Ya está Eli Salmazán Vanessa Pique Hice aquí La máquina Cristal Guerrero Cristal Lleno el cuaderno Y finalizo Cristal Guerrero Nos digo que lleno el cuaderno Y ya finalizo Natay B Haydine Vamos Llenando el cuaderno Voy a finalizar Voy a apuntar No Sonia Apunta Selena Castillo Pero comparte Selena Castillo No hagan la famosa trampa Tiene que parecerme compartido Apuntan a Natay B Haydine Dice Natay Y Ben Natay Ben Pero es esta transmisión Natay Ben Natay Ben H-E-L-S-I-N-G De gato Natay Ben H-E-L-S-A Ya se apuntamos Ya estás apuntada Aquí en la gran rifa Que voy a hacer el viernes Rifa de dinero gratis Wee 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 ¿Quién quiere dinero? ¿Quién quiere dinero gratis? De lo poquito te monetizo Apunta a Laura Garza Laura Garza Ya te estamos apuntando Apunta a Cris en condón Aquí dice La checa Cris Ah Cris en condé Cris en condé Apunta a Cris en condé Perdón I'm sorry Es que Es que Se escuchó raro Cris en condé Ya te apunté Por mi error te apunté dos veces Apunta dos veces a Cris en condé Nada porque me equivoqué de apellido Que raro ¿En qué ando pensando? ¿En qué ando pensando? ¿En qué ando pensando? ¿En qué ando pensando? Es Cris en condé Cris en condé No Cris en condón No confundas a Conde con Don Jacob Chinchero Chinchero Ya no me voy a equivocar ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Apunta a Daniela Parker Qué oso que la caiga La haya confundido No hombre no Qué cosas Estamos viendo los últimos tiempos Yo ya me equivoco de cosas Chinchero Apunta A Pascual Ganso Ah no Dice Pascual Ortiz Pascual Ortiz Ya está Apúntame a mi compadre Alex A ver vamos a Ya te apunté Pascual Chequen aquí el poste Que se cayó Chicos ya voy a finalizar Ahorita como quiera Voy a apuntarlos Como quiera Chequen bien Aquí ya se estuvo No hay libro No lo voy a apuntar aquí Donde alcance este pedacito A ver aquí No aquí Ya llenamos aquí Ya dejo de apuntar Bueno Edgar Salazar Gutiérrez Edgar Salazar 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 Gutiérrez Edgar Salazar Gutiérrez Antonio Casas A ver Este es el hermano Chelli Antonio Casas Antonio Casas Ya está Ya se está llenando Vamos a apuntar Este pedacito Carla Rodríguez Bernardo Rodríguez A ver Bernardo Aquí Bernardo Rodríguez Ya te apunté Bernardo Rodríguez Aquí más apunto Aquí más apunto Diana Álvaro La voy a apuntar Otra vez a ver Diana Álvarez Ya te apunté Otra vez Diana Álvarez Vamos a apuntar A José Nolasco Valdez Vamos a apuntarlo A ver José Nolasco Valdez Ya te apunté Déjate apunto Otra vez Otra vez Nolasco Valdez Te apunté Dos veces Para que veas Bien sincero Y transparente Pero ya voy a finalizar Recuerden esto bien Lucero Ramírez Flores A ver Lucero Ramírez Flores Ya está Bueno chicos Ya voy a finalizar Falta Lupita Chinchero A ver Vamos a apuntar Lupita Y a finalizar Lupita Luis Creo que Ruiz Es nueva Aquí más apunto Ya compartí En varios grupos Vamos a apuntar A Selene Castillo Vamos a checar Que hora Ya se me acabó La hoja Déjenlo de la vuelta Ya apunté A varios Chincheros Chincheros Ya me voy Chicos Adiós Ya voy a finalizar Chicos Ya voy a finalizar Ahorita los apunto Ahorita los apunto Como quieran Recuerden Repasa la voz Mis programas Trata de todo En general Ahorita los voy a apuntar Nuevo Muestro la lista En la próxima transmisión Pasa la voz Y que no te valga Adiós No circules por aquí En Matamoros Tamaulipas Se cayó este famoso poste Adiós ¿Alguna novicía?